¿Cómo dirías? ¿Qué es la gloria? La gloria es como si fueras al cielo. Lo que sentirías, verías, vivirías. Es la manifestación total de la presencia de Dios, el cielo sobre la tierra. Es lo más alto que puedes llegar en Dios. Dinos algunas cosas que has visto suceder en la gloria. Es como ir al cielo ahora. Incluso si tuvieras un cáncer, inmediatamente sanarías debido a la gloria. Y cuando esa gloria viene aquí, vemos cosas asombrosas. Incluso en el cielo creo que si eres calvo, tendrás cabello de nuevo en el cielo. ¡Yo voy! Y vemos calvos y les crece el cabello, porque Dios es un creador. Vimos tatuajes desaparecer. En Jerusalén vimos personas crecer de altura. Yo soy testigo. Estuve en una reunión de David. Y había una mujer con pelo canoso, un hermoso pelo canoso. Y se sentó justo frente a mí. Y mientras la veía, se convirtió en café. ¿En serio? Sí. Unos años atrás, tú viviste algo por lo cual jóvenes creyentes estarían emocionados. Él estuvo en Francia. Tenía una reunión de avivamiento. Hubo señales y milagros allí. Pero había una clase de descontento. ¿Qué sucedía dentro de eso? Hubo un avivamiento de seis meses que brotó en París, Francia, en 1998. Pero sentía, era bueno, fue mayormente unción. Y Dios sanaba y liberaba, pero sentí que había otra dimensión de la gloria de Dios que yo no tenía. Yo solo predicaba. Me sentía bien después, pero tenía ese sentimiento de que hay más. Leía la Biblia, la sombra de Pedro sanando al enfermo, la nube de gloria que Moisés vio. Y sentí que yo no veo eso. Veo algunas cosas. Y descubrí que veía un poco de Hechos capítulo 2, donde ellos sanaban a los enfermos, pero en Hechos 4, es completamente diferente. Y de pronto solo comencé a buscar su rostro. Dejé las reuniones, dejé de predicar, los avivamientos. Tenía tanta hambre, lo que suena raro. Y sabía que había más. Y después de unos meses de buscar a Dios, algo nuevo. Déjame decirte sobre mi amiga Kathy. Ella no lo aparenta, pero ella huyó de un amable chico judío en Inglaterra. David quería desposarla, ella huyó a Australia, se involucró con la mafia, y vamos, si ella lo hace, se va al extremo. Se involucró con la mafia, y luego tuvo un encuentro radical con Dios. Y ahora la iban a matar porque iba a dejar la mafia, pero de algún modo salió. Ella se casa con David y se encuentra en... Verás, creo que esto es fabuloso, un movimiento real del Espíritu de Dios. ¿Qué pasó? Bueno, estábamos en nuestra muy teológica... Iglesia. Así que regreso a donde estábamos. Sabíamos teología hasta aquí. ¡Ja, ja, ja! De pronto alguien llegó, estaba lleno con el Espíritu Santo, y de pronto nos topamos con la gloria de Dios. No, no sabíamos nada. Cuando comenzamos a tener reuniones, no sabíamos cómo hacerlo. Todos se llenaron con el Espíritu Santo. La gente venía desde lejos, de todos lados, no sabíamos qué hacer con ellos. Alguien dijo, deben orar por ellos. Y dijimos, bueno, que debemos orar. Y dijeron, oren por ellos para profetizar. Y dijimos, ¿qué es eso? Y entonces entramos en este tremendo movimiento de la gloria de Dios. Creo que fue tan asombroso debido a que Dios usó a todos. Y dices que tú te tomó un tiempo de estar en la gloria, pero perdiste tu mentalidad religiosa. Sí, Dios será... Explica eso. Bueno, Dios... Bueno, estábamos llenos de teología. Y Dios lavó nuestra mente probablemente por tres años. Probablemente nos reímos por tres años, en realidad. Y Él solo lavó nuestras mentes. Ahora, por cierto, la medicina natural te dice que si tienes cáncer, si ves shows de comedia y ríes, se libera algo de tu cuerpo que sana. Pero pudieron leer la palabra de Dios que dice, un corazón alegre es buena medicina. Pero creo que también la risa no es que solo sea buena para ti, pero la risa en realidad es un arma de guerra. Porque Dios ve a sus enemigos y... Y lo que pasa cuando la risa viene, tu espíritu empieza a tomar la victoria que pasa en la esfera espiritual. Y luego la risa viene... Bueno, yo... Brinda... Brinda fuerza. A veces los ángeles juegan contigo. Ellos te empujan un poco para hacer que te relajes. Quieren que te alegres. Porque pesado no es. El Espíritu Santo no es pesado. Si quieres vivir y estar en la esfera espiritual, tú quieres perder la pesadez. Porque si es pesado, significa que no es Dios. En realidad dice... Mi... Mi... Yugo es fácil. Mi carga es ligera y agradable. En realidad dice ligera y agradable, si la lees en griego. Y su carga es... Su carga es... Su yugo es fácil. Su carga es ligera. Porque Él pone sus deseos en tu corazón. El espíritu religioso siempre trata de que hagas algo que Dios ya hizo con anterioridad. Trata de hacerte ganar algo que Jesús ya pagó. Él ya pagó por todo. Pero el espíritu religioso siempre trata de hacerte intentar calificar. Pero Él ya lo hizo. Él ya pagó por todo. No hay nada que puedas pedir o pensar. Por lo que Él no haya pagado. Lo que debemos hacer es recibirlo. Aceptarlo. Y creerlo.